bueno mi gente aquí estoy en otro mini blog salí de mi casa a coger un poquito de aire con mi hija saluditos saluditos aquellos que pues que están aquí en mi canal y los que lleguen nuevos muchos saludos este es el iris 85 blogs y este es un canal de variedad de blogs de alabanzas de recetas un poquito de cada cosa para el deleite de los que le gusten y pues aquellos que les guste mi canal le pueden dar manito arriba a ponerle like y presionar la campanita para que reciban notificaciones y por favor denle like a mí a mis vídeos por favor esté aquí les voy a enseñar voy a estar enseñándoles un área turística donde yo cerca de donde yo vivo en la ciudad que yo vivo esto aquí es hermoso hermoso mi gente esto es un área turística donde ustedes pueden venir hay hoteles playa preciosa esta es la playa de indian rocks y esto es en florida esto es en largo florida esta playa es hermosa solamente quiero que vean el movimiento que hay en este tiempo yo no me voy a bajar a la playa simplemente les voy a enseñar el movimiento de la gente miren la gente aquí no se está protegiendo como ven aquí la gente está como si nada estuviera pasando pienso yo que esto es algo como una irresponsabilidad de las personas porque debemos obedecer las leyes mi gente si ustedes no quieren que esto siga de la manera que va mejor es que hagan caso a lo que le dicen así que es bueno salir disfrute y todo pero hay que tener las medidas de precaución y protegerse y miren miren eso y proteger a las demás personas porque aquí en la florida hay muchas personas de edad avanzada básicamente yo diría que un 90 por ciento de la florida es de personas de edad avanzada personas retiradas esto es hermoso aquí aquellos que no conocen esta es la ciudad donde yo vivo este es el área turística esta es la carretera que nos lleva a la playa muy hermoso esto aquí y como ven hay movimiento en movimiento hay gente que están yendo para la playa miren eso básicamente esto esto está como les digo esto está al garete en buen idioma boricua brutal y al garete esto está y es bueno dar la vueltita pero hay que cuidarse las tiendas están abiertas miren eso sin protección sin protección ya mismo les voy a enseñar un poquito más vamos a seguir conversando aquí este como les digo esto está tremendo pero a la misma vez quiero que vean esto aquí por aquí es bien bien hermoso quiero invitarles a aquellos que quieran darse la vuelta por acá en la florida para que vean los que nunca han venido por acá para que vean el área donde yo vivo está todo todo prácticamente como normal 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 está todo pues mi gente esto esto les digo que esto si no hacen algo va para largo va para largo así que esto es un mini blog que quise enseñarles y espero se suscriban a mi canal yo próximamente estaré subiendo más videos mejores videos que este solamente quería pues que miraran un poquito el área muy bonita muy bonito esto por aquí muy limpio y hermoso esta es la playa el área turística de Indian Rocks así que mi gente esto es así quisiera llegar denme unos minutitos porque quiero llegar hasta el final para que vean lo hermoso las mansiones que hay aquí esto está precioso acá está muy precioso esto muy bonito y si les cuento que por aquí viven varias celebridades esto es increíble pero es así miren esto es increíble pero uno no puede hacer nada cada persona es un mundo aparte y cada persona hace lo que cree pero es lamentable que afecten otras personas es lamentable que por irresponsabilidades afecten a los que no tienen culpa bendito que son los niños las personas mayores aunque hay personas mayores que de verdad quiero llegar hasta el final y terminamos este mini blog muchas mansiones preciosas por aquí y vamos a llegar hasta el área de los hoteles estoy promocionando mi ciudad mi gente esto es para que vean un poquito del área esto es el área del Tampa Bay ciudad de largo y aquí es Indian Rocks Beach Bel Air y estamos ahora en el área de Bel Air esto es hermoso y les digo mi gente esto es como a 15 o 10 minutos de mi hogar muy muy hermoso esto aquí así que lo que se les antoje que quieran venir para la Florida creo que esto es un buen lugar para venir y vacacionar por supuesto aquellos que pueden porque les digo que si es bastante costoso miren esto que ustedes creen de eso ay 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 increíble pero miren que belleza miren que belleza miren que belleza miren todo esto mi gente esto es una belleza aquí una belleza bueno mi gente aquí hasta aquí llegó este pequeño vlog para que vean un poquito y conozcan un poquito de mi donde yo vivo y para que vean el área turística que está hermosa los hoteles y todo y enseñarles también que la gente está como si nada así que los dejo los invito a que se suscriban deditos arriba acuérdense de eso y nos vemos en otro mini vlog que el señor me los bendiga ahora y siempre nos vemos nos vemos